¿Qué es lo que estamos viendo hoy en Dos Bocas? En los videos que la secretaria Nale ha puesto como reporte, en estos mismos videos que pasaron ahora en la ceremonia, puedes ver que falta mucho avance. Están en la fase de construcción pura y dura, terminando obra civil. Tienen buen avance en el montaje mecánico, pero el montaje mecánico no se refiere a los equipos críticos que mencionaba la secretaria, porque esos son los equipos grandes. Pero luego hay que conectarlos y hay que conectar muchísimas cosas, porque si no, la refinería no puede operar como lo describió la secretaria. Esa conexión entre procesos no existe. Solo la cantidad de equipos de construcción y la cantidad de grúas pesadas de gran tonelaje que hay en la zona de construcción te habla de que todavía se están montando equipos pesados. Faltan muchas cimentaciones menores, faltan las conexiones o los pasos de tubo entre racks. Y a ver, hay que entender que esto no es crítica, sino el simple hecho de que pensar en que esa refinería podía estar lista en tres años, pues es técnicamente imposible. Entonces, decir ahora que eso está listo para probar es un error. La refinería no tiene el ducto para gas completo y necesitas gas para probar. Si no tienes gas y la cogeneración no está lista, no tienes vapor y necesitas vapor para probar. El agua que usa la refinería para producir vapor no es agua convencional, es agua prácticamente destilada. Entonces, si no tienes la planta, pues no puedes abastecerte de agua y la cogeneración no puede producir vapor. Es decir, es una combinación enorme de aparatos y de sistemas y de recursos. ¿Qué tiempo sería, digamos, razonable para hacerse las pruebas previas para que pueda la refinería operar, comenzar a funcionar? Yo pensaría en 18 meses, más o menos. Te pongo un ejemplo muy simple. Las soldaduras en esos proyectos se miden por pulgada y esa refinería tiene posiblemente 180 mil o 200 mil pulgadas de soldadura que no se pueden hacer de la noche a la mañana. ¿Es buena idea construir una refinería en 2022 en Dos Bocas, en Tabasco? ¿Una refinería enfocada, como dijo la secretaria, en la producción de combustibles? No, Dos Bocas podría, configurada de otra manera, producir materias primas para la industria petroquímica, por ejemplo.